El gobierno colombiano se muestra cauteloso ante la supuesta muerte de Iván Márquez en Venezuela, así lo expresó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que prefiere esperar los resultados de inteligencia de las fuerzas militares. Esta es la misma postura, por cierto, que mantiene en el caso del secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, quienes no aparecen y según hipótesis de última hora estarían también en Venezuela. Yasmín Velásquez nos trae los detalles. Adelante. Y efectivamente el gobierno colombiano no ha querido confirmar absolutamente nada con respecto a la muerte de Iván Márquez, máximo líder de la segunda Marquetalia. Y es que las últimas horas el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ha sido reiterativo con la información con respecto a esto. Pues suponemos que no quieren dar marcha atrás ni hacia adelante, como es característico de este gobierno. Y esto ha sido la respuesta por parte del ministro, quien hoy se encuentra en Buenaventura y donde hoy sacó un volante sobre los 10 criminales más buscados en esta zona, que mantiene en vilo a sus habitantes. Pero escuchemos lo que dijo el ministro de la Defensa. Respecto de lo que se ha dicho de Iván Márquez, no hay confirmación. Estamos con las verificaciones, así nos lo ha informado además el general Giraldo. Entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente que les informaremos. No tenemos información en este momento. Esperemos a que haya una verificación de manera que podamos hablar con propiedad sobre la zona. ¿Pero quiénes están investigando esto, ministro de detalle? Pues es la verificación que siempre se hace frente a informaciones que se tienen de parte de las fuerzas militares. ¿Cuál era la última información que ustedes tenían de la UIC? La última información. Sabemos que en un momento estuvo en el territorio nacional, después de ese hecho de agosto, creo, del año pasado, que dicen que por el que ahora habría muerto. Y estaba pues con salud, de acuerdo con lo que supe en su oportunidad, no recuerdo en qué mes, pero en todo caso después de agosto, tal vez a principios de este año. ¿Y su inteligencia venezolana le está confirmado? Todavía no hemos tenido nada más sobre eso, no tenemos nada más sobre eso. Otro tema sobre el cual está montada la agenda noticiosa en Colombia es el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos. Una pequeña crítica se le hace al ministro de la Defensa, quien dejó colar que en estos casos los militares son preparados para desarrollarse o desenvolverse en áreas y zonas tan peligrosas como la del Arauca, donde esta mujer el pasado 3 de julio se desplazó con sus hijos. Y aunque esto causó revuelo entre los periodistas, también aclaró y reconfirmó lo que había dicho días antes con relación a que el ELN debe mostrar una verdadera voluntad de paz, que no se entiende y que es contradictorio que horas antes de que se hiciera efectivo, como ellos lo dijeron en el comunicado, el cese de fuego bilateral provocaran este secuestro y además también el asesinato de tres policías al norte del Santander. Hasta esta hora tampoco ha confirmado ciertamente la versión que ha corrido insistentemente en las últimas horas sobre la presencia de la sargento con sus dos hijos en territorio venezolano. Y por otra parte, ya para cerrar este resumen en Colombia, no fue efectiva la visita de la exniñera de Laura Sarabia a la Procuraduría. Esta fue reprogramada para el próximo miércoles y será vía telefónica. Estas son las informaciones más importantes hasta ahora en Colombia. Adelante, estudios. Gracias, Yasmín. Y cambiando de tema, una violenta e inesperada tormenta que azotó el norte de España provocó lluvias torrenciales, granizo e inundaciones. Veamos. Una violenta tormenta azotó el jueves en el norte de España provocando lluvias torrenciales, granizo e inundaciones. En la ciudad de Zaragoza, las calles se convirtieron en ríos embravecidos, arrastrando todo a su paso. Los equipos de rescate tuvieron que liberar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus coches. Según los meteorólogos, en menos de una hora cayó un promedio de 54 litros de agua por metro cuadrado. Más al norte, en el País Vasco, la capital, Vitoria-Gasteiz, sufrió una intensa granizada que cubrió calles y coches. Según las autoridades, en esta zona la tormenta llegó a descargar más de 26 litros de agua por metro cuadrado en una hora. El viernes, la Agencia Estatal de Meteorología mantenía un aviso naranja por lluvias fuertes para Zaragoza, Huesca y las comunidades de Navarra y La Rioja. Las tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes en Europa y los expertos lo atribuyen al cambio climático. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Les acompaño Jorge Riveros. Hasta la próxima.